Ay que te como y te como, que ay que te voy a comer Hola mis niños, mis niñas, ¿cómo estáis? Pues vengo con una recetita, una recetita exquisita, buenísima y maravillosa Pollo al chelindrón, muy conocido por todos, pero yo lo voy a hacer, ¿vale? A mi manera A mi manera, pues como más o menos se hace, pero bueno, yo creo que le voy a poner una variante Tenemos ingredientes, pollito, que ya ahora luego se troceará Tendremos aceite, pimienta negra, pimentón, sal, bacon, ¿vale? Pimiento verde, cebolla, pimiento rojo, tomates y ajos Y unas hojitas de laurest que están aquí abajo, que no lo veis, unas hojitas de laurest, ¿vale? Pues esos son todos nuestros ingredientes y venga, pues vamos ahora mismo a hacerlo, elaboración Bueno, lo primero de todo, vamos a poner nuestro pollo que se vaya friendo, ¿vale? Nuestro aceite que ya está caliente Y lo vamos a dejar que se dore, lo vamos a dorar Vamos a ir dando vueltas, que se dore, coja colchito, ¿vale? Así Y ahí Y nada, pues lo dejaremos aquí, que se vaya haciendo poquito a poco Y mientras vamos partiendo y cortando nuestra verdurita, ¿vale? En trocitos pequeños Bueno, ya tenemos el pollo un poco doradito, ¿vale? Mirad, bueno, perdonadme que lo quitamos rápido Un poquito doradito Y ahora voy a echar el bacon, ¿vale? Que ya lo tengo en trocitos Echamos el bacon Lo vamos a dorar un poquito Eso que irá ahí un poquito Ahí Y luego ya vamos incorporando el resto de los ingredientes Eso es rápido Eso es así súper rápido Pues si no se quema Para que coja saborcito el aceite Veréis que saborcito más rico le da Voy a coger una cuchara de madera Y ahora que ya ha suscrito un poquito Le vamos a ir echando el ajo y la cebolla Así ¿Veis? Lo tengo todo cortadito Esperadme, a ver, no se vaya a salir lo que no Ahí Pues venga El trocito Vamos a moverme un poquito Y la cebolla A ver, estoy vendiendo para acá Esperadme, voy a terminar de echarlo Bien Sofreímos un poquito Vamos a bajar el fuego Si nos queme el bacon Y ahora En cuanto pasen dos minutillos por ahí Y esto esté ya el aceite La cebolla y el ajo Lo que hacemos ya es echar nuestros pimientos ¿Vale? Venga Bueno Pasados unos minutitos Pues ya vamos a echar el pimiento rojo Y el pimiento verde Y ya Sofreímos todo Mirad que Que festival de colores Que espectáculo Que cosa más bonita Y no os quiero contar ni qué olor Y ahora sí que a esto le podéis echar una poquita de sal ¿Vale? Ahí está Y seguimos removiendo Bueno Y aquí vamos a estar Hasta que pase unos cuantos minutos A ver Y esté esto un poquito blando ya Los pimientos Bueno, unos minutillos Hasta que esté blandito Blandito el pimiento Los dos pimientos ¿Vale? Venga, hasta ahora Bueno Y ahora mientras se nos están haciendo los pimientos Vamos a rallar nuestro tomatito Bueno Nuestros tomatitos Perdón por el golpe ¿Vale? Cogemos Lo partimos por la mitad Y lo vamos rallando Cuidado con los deditos ¿Vale? Pues bueno Mis niñas Mis niños Ya tenemos esto Ahora vamos a incorporar Las hojas de laurel ¿Ven? Nuestras tres hojitas de laurel Nuestro pimentón Ahí está Y nuestra pimienta Nuestra pimienta Negra molida Y nuestro tomate Ahí está Y ahora ya Dejamos cocer un ratito Que se vaya haciendo Mezclando todos los ingredientes Y todo ¿Vale? O sea, te voy a darle la vuelta Y le voy a coger de aquí Perdonadme Pues bueno Removemos Y dejamos que esto se vaya sufriendo Un poquito ¿Vale? Le vamos a dar unos minutitos Para que coja el sabor de todo Ponemos la temperatura A fuego medio Pues bueno Lo vamos a dejar como unos 15 minutillos Por ahí Para que se haga bien, bien, bien El tomate ¿Eh? Y luego ya incorporaremos Nuestra carne Y nuestro vino Que no lo he dicho Los ingredientes Pero llevaba vino blanco Se me ha pasado Perdonadme De verdad Hace un lazo Mil perdones Ahí Bueno, pues lo vamos a dejar Lo podéis tapar ¿Vale? Lo tapáis Y lo dejamos cocer Durante 15 minutos Bueno Mis niños Mis niñas Han pasado ya 15 minutitos Y ya les vamos a echar Nuestro vino Le vamos a echar primero El pollito ¿Vale? Perdón Le vamos a echar el pollo A las pinzas Así Voy cariño Bueno Después de incorporado El pollo Le vamos a echar el vino ¿Vale? Vamos a echar Como medio vasito De vino Más o menos Ahí Ya Pues ya tenemos El vinico Ahora lo vamos a dejar Que cuiza esto Aquí En este El pollo En el vino A fuego lento Durante Unos 15 minutos Por ahí Ahí está Acordaros de echarle sal ¿Vale? Que yo lo he echado ahora Bueno Lo vamos a tapar Y lo vamos a dejar cocer Y luego Dentro de 15 minutos O unos 20 minutos Le vamos a dar la vuelta 15-20 minutos Le damos la vuelta al pollo Para que se haga por el otro lado Y ya Otro Otro cuarto de hora Y en cuanto veáis Que la canita lista Pues ya Servimos Acordaros que Si os quedáis Sin mucho caldo Sin mucho caldito Le echáis un poquito De agua ¿Vale? Ya no le echéis más vino Agua Bueno Mis niñas Mis niños Ya tenemos El pollo Implatado Mirad Que pinta Tiene eso Ese pollo Un pollo rico 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 ¿Vale? Un pollo al chilindrón Buenísimo Exquisito Os lo recomiendo Huele en la casa de miedo Bueno Espero que os haya gustado Ya habéis visto Que estoy últimamente Trayendo muchas recetitas De postres De comida Puede ser El plato principal Y el flan El plato El postre ¿Vale? Así que Espero que os haya gustado Dedito arriba Compartid Y nos vemos En el próximo vídeo Chao